Un show de mucho humor, de música, de canciones, bueno, es un espectáculo que hizo hace muchos años Antonio Gazaya, ahí en Punta del Este, y tengo el honor de que me haya acompañado en el armado de esta nueva versión, así que nada, vamos a estar ahí diciendo, ¿no? Voy a estar acompañado por Natina, que fue finalista de God Talent ahí en Uruguay, con mucho éxito, ya estuvimos en Montevideo presentándonos y nos hemos divertido, la hemos pasado súper genial, también va a haber música, va a estar Agustina Giojo, que es una de las finalistas de Canta Conmigo Ahora, del programa de Tinelli, así que nada, un mix de alegría y buen humor para este verano, para arrancar el año con todo en este lugar divino, que es Stand By, donde puedes tomar una copita, comer unas milanesas, porque se llama La Verdad de la Milanesa, y hacemos honor al título del show, así que una noche para pasar la linda el domingo. Tengo un segmento donde hablo de todo lo que está pasando en el verano y los personajes más famosos del Río de la Plata, los que tenemos como en común, digo yo, así que hablo un poco de la intimidad de ellos, siempre divertido, siempre con humor, porque te repito, es un espectáculo de verano para reírse, interactúo con el público, hablo con la gente, o sea, nada, cuento un poco mi historia, mis 25 años interrumpidos en la tele, sin parar ni un día, así que tengo mucha historia, he compartido con todo el mundo, así que nada, la gente se copa, la pasamos bien, también me preguntan cosas, algunos famosos que por ahí no lo tengo en la lista, y yo les cuento, les contesto, así que nada, es básicamente un espectáculo de humor que lo hicimos en Fellini, en Montevideo Posito, que nos fue divino, así que es como llevar este show a Punta del Este para la gente que es local, o la gente que está veraneando, para que vengan a compartir este rato con nosotros, un traguito a brindar o a comer una milanesa. Algunos lugares quedan, así que se pueden meter en la página, en el Instagram, está todo de stand-by, que ahí está todo explicadito, quedan poquitas, es un lugar muy acogedor, un lugar lindo, tenemos cercanía con la gente, yo voy entre las mesas, hablo con el público, como te contaba, y bueno, tengo esta drag tan importante en Uruguay, que fue viralista de González, que es tan divertida, Nati, que nos morimos de risa, y me pregunta, y me indaga de los famosos, fue buena música, también está Leo Silge, es un DJ que tiene una onda espectacular, así que las recibe con una música, acá hay un clima distendido de verano, pero ya te digo, para arrancar bien el año, estamos arrancando este 2023, así que con todo.